A la olla, ahí va a venir esa pelota de mesa desde la derecha impulsada al área, viene el centro, está Racic con el pecho ¡Y le quedó a Boa! ¡Gol! 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 De gimnasia de Walter Bou, qué golazo, qué golazo que hicieron, por favor, parece ensayada Dudo que así sea, pero si fue ensayada es para ponerla en un cuadrito El tiro libre que vino de mesa desde la derecha a la puerta del área y Racic la bajó con el pecho Con el pecho se la dejó servir a Bou, que la agarró como venía Que con pierna derecha la puso en la ratonera, abajo al palo izquierdo de Rey La pelota besó la red e hizo estallar el bosque Gana gimnasia en 25, ahora gana 2 a 0 por el gol de Walter Bou, sí La Pantera, el goleador, Walter Bou le puso la firma